Una noble, ¿cómo era esa frase que decía que no quería darme cuenta? Alan, ¿por qué te vas por ese lado? Bueno, eso no era yo, mi hermano Isabel. Era mi hermano. Ese es mi hermano el que te dijo eso. Pero al cual tú, al cual tú lo odias, así usted me ha mencionado. Usted lo detesta, lo aborrece. Usted me ha mencionado eso. Exacto, verdad. A ver, el profe no olvida, que es mi hermano, pues tengo que apoyar a mi hermano. Aunque también yo lo odio, lo detesto, es parte de él. A ver, escuchen, buenos días, muchachos. Buenos días con cada uno de ustedes. Ya luego, no, hay salones que, ustedes son el único salón virtual que tengo. No hay otro salón virtual, son chicos especiales para mí. Muchachos buenos. Sobre todo cuando después veo la impuesta, lo recuerdo siempre. Su tutora puede confirmar eso. Siempre lo recuerdo. ¿Ok? Con razón, dice, jalao, exacto, mire. Sí, Josh, te contaré, Josh, te contaré. A ver, vamos a desarrollar lo que tiene que ver esta semana con un tema muy importante. La llamada frase nominal. Hoy vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a hablar primero del llamado sustantivo y luego, en este caso, de lo que conocemos como frase nominal como tal. ¿Ok? Frase nominal como tal. Vamos a ver por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos, por ejemplo, muchachos, el llamado sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos del sustantivo, básicamente estamos refiriéndonos a una palabra que señala el nombre de todo aquello que está a mi alrededor. Claro, hay que recordar algo, ¿no? Todo aquello que gira en torno a mío puede ser mencionado o nombrado a través de un sustantivo. Por ejemplo, puede ser la palabra pizarra, la palabra alumnos, la palabra cámara, la palabra celular, la palabra cuaderno. Todo aquello que está a mi alrededor puede considerarse un sustantivo. Por eso que cuando se habla de sustantivo, se habla del nombre de todo aquello que está a mi alrededor. Entonces, partimos de esa idea. Cuando hablamos de un sustantivo, vamos a ver por acá. El sustantivo es una palabra. Una palabra llamada variable. ¿Por qué palabra variable? A ver, ¿te acuerdas la semana pasada que es una palabra variable? A ver, ¿a qué llamamos palabra variable? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué posee una palabra variable? Vamos a ver, ayúdame, ayúdame. ¿Qué posee una palabra variable? Número y género, profesor. Exacto, perfecto. Posee género y número. Muy bien. Accidentes gramaticales. Correcto. El sustantivo posee yo, justamente. Es una palabra variable. Porque justamente posee género y número, palabra variable. ¿Ok? Con género y número. Con género y número. ¿No? Que señala principalmente el nombre de todo aquello que está a mi alrededor. ¿Ok? Que, vamos a colocar acá, señala. ¿Ok? Que señala. El nombre de personas, objetos o seres. Personas. Objetos o seres. Etes. ¿Ok? Todo aquello que señale un nombre se conoce como un sustantivo. Ahora, uno de los temas también recurrentes en San Marcos Pequeños va a ser en este caso, muchachos, el llamado reconocimiento del sustantivo. Por eso que también hay que colocar acá, hay que señalar, el llamado reconocimiento. ¿Ok? El reconocimiento. Y justamente, cuando yo quiero reconocer al sustantivo, voy a tomar algunos criterios para hacerlo. Vamos acá. Escúchame, por favor. Por ejemplo, algunos criterios que podría yo tomar para reconocer un sustantivo, podría ser el tema de la terminación, el que pueda anticiparle yo, por ejemplo, un artículo o un determinante. Por ejemplo, esos serían sentidos o puntos que me permiten a mí reconocer a un sustantivo. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar por acá, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios de reconocimiento? Los criterios. Uno de los criterios, por ejemplo, de reconocimiento, podría ser, en este caso... Escuche. Al sustantivo se le puede anticipar artículos. ¿Ok? Se le puede anticipar artículos. Se le puede anticipar... Artículos... O determinantes. Como, por ejemplo, ¿cuáles? A ver, ¿qué artículos? Artículos como el, la, los o las. O determinantes como la palabra ese, esa. ¿Ok? Ese o esa. Esos o esas. Por ejemplo, yo puedo decir por acá, el artículo es un tipo de determinante. Está dentro de él. Por eso que justamente lo, pero lo separamos para que el alumno pueda entenderlo mejor. Yo digo acá lo siguiente. Mira, digo por ejemplo acá. Mira, el principio de la historia fue el viaje hacia la imaginación. Mira, ¿cómo puedo reconocer que es un sustantivo? Primero diría, por ejemplo, que la palabra principio está anticipado por un artículo el. El principio. Incluso, yo podría decir también acá, la palabra ese principio. No, le puedo anticipar el determinante ese. O también por acá, yo puedo decir historia. Y puedo decir, por ejemplo, por acá. Esa historia. Ahí está. Perfecto. De igual manera, por acá, puedo decir, por ejemplo, ese viaje. Y por acá podría decir, por ejemplo, esa imaginación. O la imaginación. Ahí está. Entonces, yo puedo anticipar un ese o esa para reconocer que es un llamado sustantil. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos también es, en este caso, se le puede anticipar esa forma. ¿Ok? También puedes encontrar el sustantivo por la terminación. Por la terminación. Por ejemplo. Algunos sustantivos terminan de la siguiente manera. Con la forma idat, dat, ura, esa, ansia, encia, amiento, y miento, sion con c, sion con s, o es. Mira, esos sufijos me indican que estoy frente a un sustantivo. Por ejemplo, con idat. Yo puse la palabra, en este caso, vanidad. Es un sustantivo. Sinceridad. ¿Ok? Habilidad. O condad. Puedo decir la palabra maldad, bondad. Con cura, ternura, censura, cordura. Con esa, por ejemplo, belleza, certeza, realeza. Con ansia, ganancia, la palabra vacancia, por ejemplo. Tendencia, paciencia, paciencia, conciencia. Con amiento, a ver, un sustantivo con amiento, que termine con amiento, a ver. Vamos. Enamoramiento. ¿Cuál? Enamoramiento. Enamoramiento. Muy bien. Alojamiento, estacionamiento. Allanamiento. Allanamiento. Muy bien. Enamoramiento. Conimiento. Confinamiento. Muy bien. Conimiento. Razonamiento, profe. Razonamiento. Muy bien. Bueno, ¿qué es acá? No, razonamiento. Pero conimiento. Y miento. Ah, pimiento, dice. Pimiento. Sufrimiento. Ah, ahí está. Sufrimiento, tranquilo. Pensamiento. Claro, también es un sustantivo. Pero digo, miento, ¿no? Conocimiento. Podría ser, por ejemplo, vencimiento. Ahí está. Conción, por ejemplo, podemos decir la palabra, en este caso, estación. O conción, con S, podríamos decir la palabra, decisión. O tensión. Y con S, por ejemplo, contaminación. Pues. Soe, aunque soe es adjetivo. Pero puede decir vejez, madurez, rapidez. Ahí está sustantivo. Claro, si digo niñez, es un sustantivo. Es un sustantivo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo también puedo reconocer por la terminación. O porque también, y ya este es el último dato. Aparece luego de una preposición. Escúchame. Aparece luego de una preposición. Aparece luego de una preposición. Como el de, el con, ¿no? Por ejemplo, si digo acá lo siguiente. Se fue de viaje. El alumno puede creer que viaje es un verbo. El alumno puede creer ahí que viaje es un verbo. Y no es así. Viaje, en ese caso, no es un verbo. Viaje está actuando como un sustantivo. Se fue de viaje. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque el de es una preposición. Y lo que normalmente está después de una preposición. Es un sustantivo. A decir, digo, profe, irá de compras. Compras no es en este caso un verbo. No, es un sustantivo. Las preposiciones son enlaces. Ahí está justamente, gracias, Moisés. Son enlaces, son nexos. Que encabezan o anticipan un sustantivo normalmente. Encabezan o anticipan un sustantivo. ¿Ok? Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, se fue de viaje o irá de compras. Viaje y compras actúan como sustantivos. ¿De acuerdo, chicos? Como sustantivos. Hasta este punto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Por favor, coménteme. Todo es claro, profesor. Sí, perfecto. Algunos verboides, milagros, como el infinitivo, por ejemplo, cantar, jugar. Pero eso lo vamos a hacer más adelante cuando hablamos verboides todavía. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, Moisés. Muy bien. Sí, profesor, todo bien. Muy bien. Me imagino, y acá voy a... Bueno, en caso mío hay un problema. Yo no salgo dentro de lo que son las votaciones para profesores. Y eso es una queja tremenda. Mi hermano sale, profesor de literatura. Yo no salgo. Entonces, hay un problema ahí. No sé cómo haremos ahí. Pero bueno, como vengo un día nomás a la semana, hay terrible. Porque no sé, cariño. Te estás votando por mi hermano. Por razón aparece jalao. Aparejo jalao tal cual. No, mi hermano es Renzo, que enseña literatura. Apoya a su familia. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Literatura. Él dice a gordo. Mira, yo estoy delgado. Te das cuenta. Que no confunda. ¿Ok? Apoya a su familia. Perfecto. Muy bien. Él es de literatura. No soy yo. No me confundas con ese individuo. Por favor. Vamos a clasificar acá. ¿Ok? Vamos a clasificar. Vamos a ver acá. Pero igual, lo puedes apoyar igual. Apóyalo a él. Apoyándolo a él, estás apoyando a mí. No te preocupes. Clasificación por ahí. El chachiverso existe. El chachiverso existe. Clasificación. ¿Ok? La clasificación. Sí, ahí está Isabel. Separados al nacer. Como José Arcadio Buendía y Aureliano II. Tal cual. Separados al nacer. Muy bien. Quiero que aparezca su foto. Hashtag, ¿no? Foto de chachi de lenguaje. Vamos a ver acá. La clasificación del sustantivo. Quizás esto te recuerda un poco tu etapa escolar. Vamos a ver por acá. Tú eres un chico muy inteligente. Quizás el colegio aún lo has terminado el año pasado recién. O el anteaño. O hace varios años. O aún estás en el colegio, quizás. No sabemos. No sabemos si acá todavía tú estás en el colegio. ¿Ok? Sí. Claro, Isabel. Quizás algunos siguen en el colegio también. No sé si por acá hay algunos escolares todavía. Comenten, por favor, ahí en el chat. ¿Ok? A ver. Promo 2022. Ay, ya. Me siento bien. Promo 2019. Ah, caramba. Muy bien. Yo soy promo 2000. 2003. Sigo en el colegio. Mira qué año. A 2003. Dios mío. Guau. Ni nacía, profe. En el promo 2002. Ni nacía. Dice. Ala, claro. Promo 2003 ya tú ni nacías. Pues no. Claro. Añoso y año. Hace 20 años. Exacto. Hace poco que hemos cumplido, por ejemplo, 20 años de promoción. No, no tengo 37. No tengo 35. Yo terminé a los 15 años de la academia. El colegio. 15 años. Tengo 35 años. Claro. Sí, ¿verdad? Ni me habían... Ah, sí. Estabas con tu papá más que con tu mamá. Gracias, Angeli. Se ve muy joven. ¿Cómo es posible este suceso? Vamos a ver. Vamos a reconocer, por ejemplo, mucha gente está nadando. Exacto, Renzo. Buena, buena. Tenemos el sustantivo, por ejemplo, simple. Y el sustantivo, disculpen, común y propio. Común y propio. El común indica algo genérico. Algo genérico. ¿Ok? Genérico. En cambio, el propio es algo más específico. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver. Ya. Común, por ejemplo, sería en este caso la palabra país. La palabra río. Sí. O la palabra, por ejemplo, ciudad. Pero con propio. Sería un nombre propio justamente o específico de esos elementos. Puedo decir acá la palabra, por ejemplo, Perú. La palabra ríma. O Lima. De acuerdo. Claro. Dentro de los propios tenemos, por ejemplo, a los topónimos. ¿No? Acá también están los llamados. Estos, por ejemplo, se van a llamar topónimos. ¿No? Estos se llaman topónimos. ¿Por qué se llaman topónimos? Porque son nombres de lugares. Porque también tenemos, por ejemplo, si digo Raúl, Gabriel. Estos se llaman antropónimos. Nombre de personas. Antropónimos. Antropónimos. Porque también si decimos, por ejemplo, no sé, nombres propios como Pirulais. Nietzsche, nombre de animales, o nombres como Rocinante. Es el nombre propio de animales, ¿no? A esto se le llama zoónimos. So, soónimos. Soónimos. ¿Ok? Topónimos, antropónimos. Claro. Topónimos, nombre de lugares. Y agropónimos, nombre de personas. Tilín. Tilín es un seudónimo. Tilín es un seudónimo. Será el nombre de, será un nombre falso, ¿no? Bavieque es el nombre del caballo del Cid, por ejemplo, ¿no? Ese sería un llamado zoónimo, nombre de animales. ¿Ok? Luego también tenemos sustantivos simple y compuesto. Simple. Y compuesto. Simple, como sabemos, es una sola raíz. El compuesto es más de una raíz. Por ejemplo, simple. Si digo la palabra exacto, uña. O digo la palabra cama. O digo la palabra libro. Pero, ¿cómo sería compuesta cuando junto dos raíces? Por ejemplo, corta uñas. Exacto. Profe, acá. Camaleón. No, pues, cama y león no tienen nada que ver, pues. Claro, cubre cama, sí, ¿no? Cubre cama. O si digo portalibro, también, portalibro. Muy bien, portalibro. Audiolibro, perfecto. También, allá, eso lo vamos a ver acá aparte. Aparte lo vamos a tomar ello. Balón y sexto. Balón sexto, sí, está bien. Uña de gato es una locución. Eso lo vamos a ver en la parte final, a locuciones. ¿Qué más tenemos acá? Escuchen, por favor. Tenemos también el sustantivo, por ejemplo, individual. Y colectivo. El individual, básicamente, indica un solo elemento. Un solo elemento. En cambio, el colectivo indica conjunto de. Ahora, miren, si yo digo, por ejemplo, la palabra, o sea, ahí está. Si yo digo la palabra, por ejemplo, escuchen, cerdo, acá pongo piara. O si digo acá la palabra perro, acá digo jauría. Si digo poeta, acá digo parnazo. ¿Cierto o no? Soldado, ejército, correcto. Si digo la palabra abeja, acá digo enjambre. O si digo la palabra, por ejemplo, mira acá, mira acá, mira acá. Si digo la palabra isla y archipiélago. Si digo bruja. Conjunto de brujas. Sin molestarse, por favor. Conjunto de brujas. Aquelar. Aquelar. Tengo una pregunta. Estos colectivos provienen. A ver, quiero que tú, quiero que tú mismo saques la diferencia. Pero mira esto. Ya saben, chicas. Si se juntan entre amigas, comenten que aquelar significa conjunto de brujas. Por si acaso. Por si acaso. Si yo digo, por ejemplo, diente. Dentadura. Si digo rosa. Rosal. Si digo, por ejemplo, cabello. Cabellera. La pregunta sería. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos colectivos? A ver, ¿qué podrías hablar de eso? ¿Cuál es la diferencia? Ambos son colectivos. Pero ¿quién se da cuenta de esto? A ver. ¿Quién se cuenta de la diferencia? Uno es por unidad y el otro por. Lo que dice Lucero, mira. Que proviene de una raíz, profesor. Exacto. Estas provienen de la misma raíz. Esto proviene de la misma raíz. Diente dentadura. Como decir, alumno, alumnado. Árbol, arboleda. En cambio, estos no provienen de la raíz. Ese es otro concepto. Otra palabra. Como decir, isla, archipiélago. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero estos colectivos que sí provienen de la misma raíz, como decir la palabra, por ejemplo, alumno, alumnado, árbol, arboleda, piedra, pedregal, se le llama colectivos derivados. ¿Y por qué se le llama derivados? Porque provienen o derivan de la misma raíz. ¿Se entiende la diferencia? Colectivos primitivos, colectivo derivados. Perfecto. Muy bien, Josh. Muy bien. Luego también tenemos, muchachos, el concreto y el abstracto. El concreto, por ejemplo, indica algo perceptible, observable, algo en este caso medible, observable. Por ejemplo, palabras como cuáles, a ver. Palabras como, por ejemplo, a ver, humo, aire, sombra, épes. En cambio, el abstracto indica conceptos, ideas, que de cierta manera no se pueden medir ni tampoco dibujar. No hay una imagen plena de ello. Por ejemplo, ¿tú puedes dibujar el placer? ¿Tú puedes dibujar el amor, por ejemplo? Sí, es colectivo, Moisés. ¿Tú puedes dibujar? No. ¿Cómo dibujar la envidia? ¿Cómo dibujar el dolor? ¿Cómo dibujar la tristeza? No se puede. Por eso que son abstractos, porque son elementos que no existen como tal, sino que son conceptos dependientes del ser humano. Solo existen ya que el ser humano, claro, el ser humano lo percibe, ¿no? Son dependientes. ¿Qué es lo que se llama? Como, por ejemplo, educación. Como, por ejemplo, blancura. ¿Tú no ves la blancura? ¿Tú ves algo blanco? El amor. Exacto. ¿Tú no ves el amor? Yo no veo la justicia, sino veo algo justo. Son elementos, la paz, la carencia. Exacto, ¿no? Paz. La envidia, profe. Exacto, muy bien. Y también la libertad, exacto. Y también tenemos sustantivos, por ejemplo, muchachos, primitivos y derivados. Los primitivos son aquellos que nacen solamente, exacto, solamente existen como raíz. No tienen morfemas derivados, ¿ok? Un primitivo carece, carece de morfema derivado. Flexivo, profe, sí. No hay problema con el flexivo. Puede decir, por ejemplo, tigres. Puede decir la palabra flor. La habla panes. La habla libros. No hay problema con eso. Pero derivados sí son palabras que, en este caso, contienen un morfema derivado. Poseen morfema derivado. Poseen morfema derivado. Por ejemplo, podría decir en este caso la palabra tigrillo. La palabra florista. La palabra panadero. La palabra librería. Y dentro de los derivados, dentro de los derivados, tenemos tipos de derivados. Vamos a ver por acá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos a los derivados llamados, en este caso, aumentativos. Diminutivos. Despectivos. También tenemos por acá, ¿a quiénes? A los llamados patronímicos. Y también tenemos a los hipocorísticos. A ver. Aumentativos. Se le dice acá, ¿por qué? Porque se le diga, estos morfemas son morfemas de afecto. Morfemas, en este caso, guiados en el plano emocional. Porque si yo digo, por ejemplo, portazo, manazo. O digo la palabra, por ejemplo, partidazo. No es porque sea un partido extenso. Sino porque son más que todo una especie de emoción ante ello. Entonces, te digo, esto tiene que ver más que todo con sentidos afectivos. Por ejemplo, un librote. Librote. O también por tamaño, casona, salón. O elementos pequeños, diminutivos. Por ejemplo, digo, niñito. Islote. Es una isla pequeña. O digo, chiquillo. Un chico pequeño, chiquillo. Chiquillo. Son diminutivos. Igual que digo, panecillo. También es diminutivo. Despectivo significa con desprecio. Por ejemplo, tenemos palabras como casucha. Palas como, por ejemplo, en este caso, en vez de decir terrorista, decimos terrupo. O palabras como hijastro. Madrastra. Profe, pero ¿por qué? ¿Por qué hijastro es despectivo, profe? Porque marca una distancia entre tú y la persona, pues, ¿no? Claro, si no hubiera esa distancia, no dirías ni hijastro, ni padrastro. Simplemente dirías papá o hijo, ¿no? Pero que tú digas hijastro, madrastro, hermanastro, marcas una distancia con esa persona, ¿no? Por lo que le llamamos justamente en un sentido más que todo afectivo, ¿no? Afectivo. Luego tenemos los patronímicos. Los patronímicos son los genios también, aunque los genios son normalmente Moisés adjetivos normalmente, pero también son derivados. Los patronímicos son básicamente aquellos que se derivan de nombres. Son los apellidos. Tú sabes que la forma de crear apellidos en el castellano ha sido muy común, ha sido muy curioso, ¿no? En la etapa media, por ejemplo, en la edad media no había apellidos. Entonces, la gente se denominaba, ¿por qué? Criterios, el lugar donde vivía. Mándale ese recado a Juan, pero con Juan. Juan del Monte, Juan del Campo, Juan del Valle, Juan de la Ribera, ¿me entiendes? Juan de los Ríos. Así se apellían, ¿me entiendes? O el lugar, no, Juan de la Cruz, Juan del Prado, Juan de la Torre, exacto. O también, quizás por una condición física, ¿no? Claro, moreno, rubio, blanco, ¿entiendes? Delgado, claro, muy bien, pesado. Y así se van creando los apellidos. O también, o también por algún tipo de oficio, ¿no? Zapata, por ejemplo, son oficios también, ¿no? ¿Ok? Correcto, muy bien. O también puede darse caso por alguna característica emocional. Alegre, ¿no? Exacto, muy bien. Alegría o alegre. Podríamos hacer otro tipo de característica emocional. Podríamos ir a ver en este caso. A ver, vamos, otro apellido que tenga que ver con una característica emocional. Sincero, hay un apellido llamado sincero también. Franco. Ahí está, apellido Franco. También es un apellido, Franco. Claro. Sincero, Franco. Son apellidos. Pero también, alegría, claro, correcto, ¿no? Juan alegre, Juan alegría, ¿no? Pero también, modesto, modesto también, modesto, también es un adjetivo, claro. No, minúscula, minúscula va, Miguel. Pero también puede darse caso porque tu padre se llamaba de una manera y se le agrega un sufijo como es para indicar que eres hijo de esa persona. Si tú eres hijo de Rodrigo, se le decía Rodríguez. Si tú eres hijo de Per, se le decía Pérez. Si tú eras hijo, por ejemplo, a ver, de Martín, Martínez. Si eres hijo de Muñoz. Si eres hijo de Muñoz. O hijo de Rui, Ruiz. De acuerdo. Y los hipocorísticos son las palabras que derivan del nombre de la persona. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a los Luis? Lucho. ¿Cómo le dicen a Isabel? A Chabela. Ahí está. A los Antonio, Toño. A los Francisco, Pancho. O Paco a veces. ¿Cierto? A los José. ¿Cómo le dicen a los José? A los Guillermo le dicen Nacho, ¿no? A los Guillermo le dicen Nacho. A los Rosario le dicen Charito. Charo. Y a los José le dicen Pepe. Pepe. No, son, no son apodos. A Jorge le dicen Coco, ¿no? Se van hipocorísticos. Es la forma como se expresa un nombre. ¿Cómo el nombre es llamado de una forma mucho más cercana, emotiva? Acuérdate que estos términos se usan siempre y cuando hay una confianza de por medio, ¿no? Los hipocorísticos, claro. Acortándome propios, ¿no? Del Roberto Beto o Alberto Beto. De Antonio Toño. Mercedes Meche. Acortar el término, ¿no? Pero siempre y cuando hay un sentido de amistad de por medio, ¿no? Tú no puedes llamarle Lucho a un Luis que no conoce, ¿no? Ahí está. Muy bien. Por ejemplo, datos random. ¿Tú sabes por qué a los José le dicen Pepe? Dato random. Escúchame. Y acá es como para tu TikTok, ¿ah? Escúchame. Escúchame. Mira, mira. Por un cura. Nada que por un cura. Escúchame. Mira esta acción, ¿ah? Mira esta acción. Persona noble, ¿ah? Escúchame. Exacto. Como sabemos, el José más antiguo de la historia es el padre de Jesús. Que como sabemos por la historia también, no era su padre biológico, llamémoslo así. Era el padre putativo. Es decir, un padre adoptivo. Y cuando decimos padre putativo, se usa solamente la primera letra de cada palabra. Pe, padre. Pe, putativo. Pe, pe. Bien, padre putativo. De ahí viene justamente el término Pepe para hacer referencia a los José. De la sigla padre putativo. No la sabías. Ahí está. ¿Lo grabaste para tu TikTok o no? Ahí está. Para tu TikTok. Y así no votas por mí. Mira, te doy TikTok. ¿Te hago creer que hagas tu nuevo TikTok? Imagínate. Y no salgo ahí para que votes por mí. Sale mi hermano, por Dios. Muy bien. Contenido para TikTok. Oye, sería bacán, ¿no? Estos contenidos de datos random de lenguaje, ¿no? Datos random de lenguaje. En TikTok. Creo que voy a hacer, ¿ah? ¿Está en mi cuenta, sí? ¿Cómo le llamarías? Datos random de lenguaje. Hazlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es? Datos curiosos de lenguaje. Chachi random. Chachi random. Los chachidatos. Como la vez pasada que te dije, ¿no? Ah, ya. Los gentilicios... Chachi verde. Los gentilicios son denominaciones de las personas según su procedencia. Por ejemplo, peruano, argentino, colombiano. A esos se llaman gentilicios. Según la procedencia de la persona. También podría ser, por ejemplo, segundo donde uno estudia. San Marquino, Villarrealino. También son gentilicios. No sé si hay un gentilicio para los estudiantes de Bonex. No sé si hay algo llamado Bonexe o no. No sé. Pero podría haber, ¿no? Un gentilicio. Bonexitos. A la Bonex. Los Bonexinos. Hasta los Amarillitos. Amarillito amarillando. Los Bonexianos. Bonexenses. Pikachucitos. Pikachu. Ok. Pero Beneco no es un gentilicio correcto porque es más un despectivo. Los Minios. Picabonex. Beneco es un despectivo de venezolano. Así como, por ejemplo, brazuca es un despectivo de brasileño. O perucho es un despectivo de peruano. Despectivos son los donófricos. ¿Sabes cómo, de qué forma se usa despectivo en Europa hacia nosotros? Nos dicen sudacas. Los sudacas. Sudaca es una persona de Sudamérica. Sudaca. Exacto. Es un despectivo. Despectivo, ¿no? Otro dato random por ahí. Sudaca. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver para acá. Y para financiar por esta parte, vamos a ver las locuciones sustantivas. Una locución sustantiva es una frase. Es una frase que equivale a... Una frase que equivale a un solo sustantivo. Una frase que equivale a un solo sustantivo. Por ejemplo, si en este caso yo digo... Préstame atención, por favor. Leí... Cien años de soledad. Hay que recordar que acá, por ejemplo... Uno diría, profe, ayer yo veo dos sustantivos. Años y soledad. Pero no es correcto esa idea. ¿Por qué? Porque la frase cien años de soledad equivale a un solo término. Equivale a un solo concepto. Exacto. Es el nombre de una sola obra. Por eso que todo esto... Se llamaría locución sustantiva. Se cuenta como uno solo. Locución sustantiva. Igual que si digo, por ejemplo, la ciudad de los perros. Correcto. O vivo... En puente piedra. De igual manera, no es que tú pienses que hay una puente y una piedra. No. Sino que puente piedra, toda esta frase... También es una locución sustantiva. Claro. Por ejemplo, las seudónimos también. O si en este caso... Aludo a lugares en el... A ver... Distritos de Lima que son locuciones sustantivas. A ver, dígame tú. San Juan de Origancho. Muy bien. Podría decir, por ejemplo... En este caso... Vía El Salvador. Muy bien. San Juan de Miraflores. ¿Cómo más, profe, sería una locución? No, profe. Qué marginal. No, no es porque sea... No esté marginando. Porque es una sola palabra. Para que sea locución tiene que ser dos a más palabras. San Isidro. San Borja. San Miguel. San Luis. Los Olivos. Poderolivio. Eso sí está bien. Y si digo, por ejemplo, profe... En este caso... A ver... Vitarte, profe. ¿Sería una locución? No. Vitarte no porque es una sola palabra. Exacto. Muy bien. Muy bien. Surquillo, profe. Surquillo. Ahí sí. Así es. Ate Vitarte sí, ¿no? Pero si fuera solamente Vitarte no. Surquillo tampoco. Y si digo, por ejemplo, profe... San Luis o Santanita. Ahí sí. Exacto. Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Hasta acá, chicos. En esta parte, ¿todo entendible? ¿Todo bien hasta acá? También nombre, instituciones. Todo que equivale a una sola idea. Vamos a ir tomándole fotos para que puedan ustedes ir copiando también. Ya. Lo voy a tomar fotos para ponerle a su tutora. Allá. Josh, una locución, te explico nuevamente, es una frase que equivale a un solo concepto. Por ejemplo, si yo digo la palabra, escúchame. Por ejemplo, ya. Si digo, comeré un ají de gallina. La palabra ají de gallina equivale a no a sola idea en mi cabeza, ¿cierto? Si digo, ají de gallina, es un solo concepto que está en mi cabeza. Yo me hago la referencia de un solo plato de comida. No pienso en un ají y una gallina, sino que ají de gallina, toda la frase, equivale a una sola idea. A eso llamamos locución sustantiva. Como papa la boncaína. Como, si yo digo, la molina, a pesar de ser dos palabras, todo eso equivale a un solo nombre. O nombre, Vistelopo, o nombre también de obras literarias, ¿no? El viejo y el mar. Claro, a eso me refiero. ¿De acuerdo, chicos? A eso me refiero con, en este caso, locución sustantiva. Una frase que equivale a una sola idea. ¿Ok? Para que sea una locución, Josh, tiene que ser de dos a más palabras. A ver, voy a tomarle foto. ¿Ok? ¿Ok? Ya. A ver, un minutito. Esa mejor es salud, doctor. ¿Quién profesor? Usted, que está mejor es salud. Ahí está. Ya le mandé a su... ¿Usted ha hecho eso? ¿No? Qué bonito. Voy a tratar de decir para mi hijito, pues. Sí, bueno. ¿Cuál está? Esa está cinco. No, que era Gael. Sí, pues, Gael, que sea bonito. Bueno, y pronto. Bien, vamos a terminar con mi hairspray, la clora. Gracias. 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 Es lo mismo, locución sustantiva o sustantiva es lo mismo, no hay problema. Locución sustantiva o sustantiva es lo mismo, no te hagas problema ahí. Gracias. 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 A ver. Cuando se habla de lo que es, escuchen por favor, escuchen, frase nominal. Esto. Quiero que entendamos acá. La frase nominal se refiere básicamente al sustantivo. El sustantivo puede cumplir ciertas funciones dentro de una oración y justamente las funciones que tome el sustantivo o a veces el pronombre son consideradas frases nominales. Entonces, cuando un sustantivo, cuando las funciones, las funciones que opta o desempeña un sustantivo dentro de la oración. Las funciones que desempeña un sustantivo o pronombre en la oración. A eso vamos a llamar en este caso frases nominales. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que puede desempeñar un sustantivo? En una oración, un sustantivo puede actuar como sujeto. Acuérdate que el sujeto es el elemento que realiza la acción. Yo podría decir por acá, por ejemplo, Carolina viajó. Y ahí tengo un sustantivo, ahí tengo un sujeto que cumple la función de, en este caso, objeto y sujeto. También puede actuar como objeto directo. ¿Y cómo es el objeto directo, profesor? Es en quien recae directamente la acción. Por ejemplo, yo puedo decir acá, compré un regalo. ¿Qué compré? Un regalo. Toda la frase, un regalo, actúa como una frase nominal. O visité, visité a María. La frase a María sería una frase nominal. Todo esto sería un objeto directo. ¿Sabes cómo yo reconozco que es OD? Porque primero pregunto qué o a quién al verbo. Qué o a quién al verbo. Y luego lo reemplazo para saber que es un OD por lo o la. Lo compré o la visité. Ahí me doy cuenta que es un objeto directo. O también podría ser, por ejemplo, una frase nominal, un llamado objeto indirecto. Es el que se beneficia con el OD. Por ejemplo, si digo acá lo siguiente, ¿no? Traje un libro, y acá voy a colocar el que se beneficia con el OD. Para María. Para María. Y acá preguntaría solamente... Para quién trajo el libro. Teniendo en cuenta que el libro actúa como objeto directo. ¿Y cómo me doy cuenta que es OD? Fácil, porque lo reemplazo por LE. Le trajo un libro. Otra función que puede tomar el sustantivo en la oración es la de vocativo. Que es un vocativo elemento a quien yo me dirijo. Elemento a quien yo me dirijo. Por ejemplo, digo acá... Pedro... Atiende. Esa palabra, Pedro, es un vocativo. Es el elemento a quien yo me estoy dirigiendo. O también podría ser una frase nominal, un complemento circunstancial. Siempre y cuando sea un sustantivo. Por ejemplo, si digo acá... Viajaré... El lunes. Ese lunes es un circunstancial de lugar de tiempo. Entonces, vamos a ver acá, muchachos, que tenemos en este caso la frase nominal. Ahora, ¿cómo yo reconocer? Por ejemplo, si me ponen una oración de esta manera. Mira. Digo, Saúl recordó la clave de su celular. A ver. Tenemos, por ejemplo, acá, en este caso, tres sustantivos. Saúl, clave y celular. Pero a nivel de funciones... Salud. A nivel de funciones, solamente habría dos funciones acá. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuál sería la primera función que tú verías? Lo que hemos hecho por acá. La primera función, ¿cuál sería? Poder. Sujeto. ¿Cierto? ¿Quién recordó? Saúl. Entonces, esta es función de sujeto. A esto llamo frase nominal. ¿Correcto? Y hay otra frase nominal más. ¿Quién recordó? La clave de su celular, objeto directo. Acá todo esto sería el objeto directo. Entonces, toda esta frase es frase nominal. ¿Listo? Y ahí acabó todo. Dos frases nominales. Otra relación más. Digo, vecino, la señora vendrá la próxima semana. A ver. ¿Cuántas frases nominales podrías ver en esa oración? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho acá. Muy bien. Me está dando buena respuesta. Tres, profe. ¿Cuáles serían esas tres? A ver. Primero sería vecino, que actúa como vocativo, frase nominal. La otra, ¿cuál sería? La señora, toda la frase de la señora, que actúa como sujeto, frase nominal. Y la otra, ¿cuál sería? La próxima semana, correcto, todo esto que actúa como complemento circunstancial de tiempo. Frase nominal. Correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Listo? Ahora, escuchen. Miren. Miren. Profe, en este caso, ¿cómo sería el tema de los pronombres? Si yo digo acá, por ejemplo. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir sobre el vocativo? Ah, el vocativo es el receptor de la oración. Es a quien tú te diriges, a quien tú le hablas. Y la forma de reconocer el vocativo, hija, es que está separado siempre por una coma. La coma vocativa. Ok. Si digo, Juan, coma, atiende. Ese Juan es un tipo de vocativo. Ok. Es una persona a quien yo me estoy dirigiendo. Ay, ya, por favor. Gracias. Ya. Ahora digo, por ejemplo, Juan, lo trajo, lo trajo a nuestro salón. A ver, acá yo tengo, por ejemplo, una frase. Claro. Acá sería una frase. ¿Cuál sería? Primero, Juan. Que sería frase nominal en función del sujeto. ¿Qué más? El lo. Claro. ¿Por qué? Porque este lo sería el objeto directo, ¿no? Muy bien. Este lo sería el objeto directo. Un pronombre también puede actuar como frase nominal. Y lo otro sería, en este caso, a nuestro salón. Salón es el núcleo circunstancial de lugar. Frase nominal. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ahora, escuchen. Una frase nominal se clasifica. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Por ejemplo, simple y compuesta. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cuándo la frase nominal va a ser simple? Cuando tenga solamente un núcleo. En cambio, si tiene más de un núcleo, se va a llamar compuesta. Por ejemplo, si yo digo acá lo siguiente. Pedro viajó. Acá la frase nominal Pedro solamente tiene un núcleo. Que es Pedro. Pero si digo, por ejemplo, acá. Pintaron la casa y la bodega. ¿Qué pintaron? La casa y la bodega. Acá tengo toda esta frase nominal que es O.D. Frase nominal. ¿Pero cuántos núcleos tengo ahí? ¿Cuántos núcleos tengo en la casa y la bodega? Dos núcleos. Que es casa. Y que es bodega. Ahí está. Ahí tendría dos núcleos. Exacto. La I actúa como nexo. A esta se le llama una frase compuesta. Coordinada se le llama. Compuesta coordinada. Y también tengo, por ejemplo, frase nominal. Escúchame. Incompleja. 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 La incompleja es solamente cuando hay un núcleo. Y cuando hay solamente adjetivos o artículos alrededor. Es aquella. Que no posee. Modificadores indirectos. O aposición. ¿Cómo es eso, profe? A ver, te explico. En cambio, esta sí posee. Mi. Y o. Aposición. Por ejemplo. Si yo digo la siguiente oración. La amable. Señorita. Limeña. Acá el único núcleo va a ser en esta frase nominal. Señorita. 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 El a. El a. Que es un artículo. Amable. Y limeña. Que son adjetivos. Artículo. Adjetivo. Adjetivo. Van a funcionar como qué? Como. Modificador directo. Acuérdate de eso. Modificador directo. MD. Y MD. Pero para que sea un MI. Tendría que estar encabezado por una preposición. O un ennexo. Como por ejemplo. Si digo acá. La casa. De madera. Si yo tengo dos sustantivos. Siempre el núcleo va a ser el primer sustantivo que aparece. En este caso. Casa. La es un MD. Y como de madera. Está encabezado. Por un D. Un nexo. Ese es un nexo. A esto vamos a llamar. A toda esta frase que está acá. Modificador indirecto. Cuando hay esto. Compleja. Compleja. De igual manera. Si fuera por ejemplo. Otra forma. Si dijera por ejemplo acá. Otro nexo. A ver. Digo. La casa. Que compré. Imaginemos que esa es la frase nominal. Todo es de la frase nominal. De núcleo. Lógicamente sería. Casa. Esto sería. Esto sería. MD. Y como el que. Es un nexo. Todo esto entonces. Actuaría como. MI. Modificador. Indirecto. 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 Y como es la posición. Profe. La posición. Es un sustantivo. Que especifica. El núcleo. Por ejemplo. Si digo. Mi tía. Ana. O. Ana. Mi tía. Ana. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece? A ver. Tía. Núcleo. Mi es un MD. Pero Ana. Es un posesivo. Es un. Es un. Sustantivo. Que especifica. A tía. Puede tener. Varias tías. Pero me refiero. Netamente. A mi tía. Es. Por eso. Se llama. Esto. Aposición. Especificativa. Es como si yo te dijera. La academia. BONEX. En núcleo. Es academia. BONEX. Que es nombre propio. Está especificando. A qué academia. Me refiero. A eso llamamos. Aposición. Especificativa. Y si está entre comas, como acá, por ejemplo, a esto se le va a llamar, cuando está entre comas, a posición explicativa, porque está entre comas. ¿Ok? La única diferencia entre estas dos es que la explicativa va entre comas, es la única diferencia. A ver, vamos a ir revisando algunas cosas. Acuérdate que este tema de frase nominal, y sobre todo las funciones, es algo que vamos a ir viendo en el recurso del ciclo todavía. No hemos hecho en clase lo que es ODE, OI, por eso que a veces le causa problemas a ciertos alumnos, porque también no lo hemos desarrollado en clase. Pero vamos a ir avanzando según lo que podamos también. ¿Ok? A ver. Vamos a ir revisando un poco, y ahorita le voy a tomar también foto a la pantalla, pero vamos revisando un poco las preguntas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver. Dice acá lo siguiente. A ver, hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? El objeto indirecto es aquel elemento, como te dije, que es beneficiado con algo. Por ejemplo. Sí, es muy, pero muy, muy intensa la frase nominal, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Yo digo, María preparó una cena. Ya, ya, lo que preparó es el objeto directo. Y si digo, María preparó una cena para Juan o para Carlos, él es el beneficiado con esa cena. A eso llamamos objeto indirecto. Y lo puedo reemplazar con ley. Le preparó una cena, por ejemplo. ¿Ok? Le preparó una cena. A ver, acá. En la pregunta número uno, me dice, la palabra caminante, solicitante, navegante, son sustantivos. Pero, ¿están derivados de qué palabra? De verbos, ¿no? De verbos, claro, 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 claro. De verbos. Uno, barco. A ver, en la dos, dice, cantíes sustantivos. Aquel que se duerme en sus laureles perderá el rumbo del pepreso. Acá tenemos, por ejemplo, de los sustantivos, ¿qué palabras? Primero sería laureles, rumbo y progreso. Tres. En la B sería, por ejemplo, sustantivos, actividad, minera, no, minera es adjetivo. País y contaminación. También tres. En la C sería, por ejemplo, objetivo y convicción. Dos. En la D sería, jóvenes, exámenes, contrato y empresa. Y en las cinco, ¿cuántas? ¿Cuáles serían? A ver, las cinco. A ver, abundancia. ¿Qué más? Material. Material. Claro. Material, ¿qué más? Caso. Caso. Corrupción. Exo. Exovesista. Exovesista. Y acusación. Acusación. Perfecto. Entonces habría en este caso la C, que hay menos sustantivos. Menos sustantivos. A ver, en la tres, dice, el bosón de Higgs, creo que ahí sería toda una locución, uno solo. Es un tipo de partícula, tipo, otro sustantivo. Partícula. 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 Tipo. Partícula. ¿Qué más? Masa. Otra vez, partículas. Universo. La siguiente sería, característica, spin. Partículas. Partículas. Fermiones. Fermiones. Y por último sería en este caso, materia. Materia. Botones. Interacciones. Claro. A ver. E interacciones, ¿no? Bueno. Claro. Interacciones. Porque responsable es ese adjetivo. Muy bien. Trece, ¿no? Trece enano. Bueno. 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 A ver. En la pregunta número cuatro. Dice. Ahí dice. Acá me pide complejas. Vamos a reconocer las frases nominales. La primera sería, nuestra ciudad. Es una. Luego sería, menos seguridad. ¿Qué presenta? Menos seguridad. La tercera sería, desde hace varios años. La siguiente sería, el gobierno municipal. La siguiente sería, un plan. Y la última, este problema que viene de hace algunas décadas. De esas frases nominales, ¿cuáles tienen complejidad? ¿Cuáles tienen un modificador indirecto o a posición? ¿Alguna? ¿Cuál sería, a ver? De las frases nominales, ¿cuáles son las dos? A ver. Una sería, para mí, este problema que viene de hace algunas décadas. Es el que. Que es el MI. ¿Y cuál sería otra frase nominal compleja? El para, pero, en la frase nominal solamente es un plan. ¿Hace? Hace, pero hace verbo. Nada más, solamente, acuérdate que tiene, el MI tiene que estar después del núcleo. Y, en caso de, desde hace varios años, el núcleo es años. No hay frase nominal ahí. Compleja, no hay compleja. Entonces, solamente acá habría uno. ¿Qué sería, en este caso, el último, no? El último. Ese problema que viene. Ya que, además, solamente hay núcleo y modificadores directos alrededor. Cuatro sería, avión. Cinco. Cinco. A ver, ¿qué marcarías? Cinco me dice, sustantivos que provienen de adjetivos. A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? Cinco. A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? Cinco. A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? A ver, ¿cuáles serían sustantivos que provienen de adjetivos? Gracias. Perfecto, dado, vejez viene de viejo, realidad viene de real, y locura viene de loco, correcto, correcto. Vamos a la pregunta número 6. A ver, colectivos derivados, a ver, colectivos derivados. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, claro, por ejemplo, tenemos en la C, pedregal y arboleda, que son dos, de piedras y de árboles. En la B no hay nada, en la D está pastizal de pasto, y en la E nada más. Seis casas. Siete, a ver, abstracto y colectivo, en ese orden, respectivamente. No, pero colectivo, ¿de qué sería guardería? ¿De chibolos? ¿De chibolos? Es el lugar donde se atiende y cuida a los niños de corta edad, pero no es un conjunto de niños. Ahí sería confianza y flota, ¿no? Barco, si te ves eso, muy bien. A ver. En la pregunta número 8, dice acá. En un departamento pequeño, con vista al boulevard. Ahora, ya, ahí tenemos una frase nominal compleja, ¿ok? Con vista al boulevard sería un modificador, bueno, un modificador indirecto. Luego, el pintor Carlos Espadaña, esa es una posición. Y luego, los grandes almuerzos que se dieron en casa sería otra complejidad. Pero que uno, dos y cuatro son frases complejas. ¿Ok? Ocho casas. Nueve. Me pide, en este caso, sustantivos concretos en la oración que está ahí. A ver. A ver. Primero, sustantivos concretos, ¿cuál sería? Iglesia. ¿Qué más? Luz. Altares. Ámbitos, ¿no? Ámbitos es, ¿no? Joyeles, conjunto de joyas. Damas. Cojines. Terciopelo, que es un color. Pajes. Libro, cajas. Manos. Manos también es colectivo, es concreto. Dueñas. Verja. Y presbítero. Pero el círculo no, el círculo es una figura geométrica. Las figuras geométricas no son concretas, son abstractas. Tú no ves un círculo como tal. Tú ves algo que tiene forma circular. Sería tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Sería. Manos también, manos también. Trece. Nueve, enano. Diez. De la que están subrayadas, ¿cuál indica, cuál es concreto? En la diez. A ver, sería diez, concreto, nueve. La palabra antigüedad, ¿no? Concreto, exacto. Antigüedad es concreto. Muy bien. Y la once, antropónimos. Por ejemplo, en la A, Juan del Valle Caviedes. Es un antropónimo. Y Francisco de Quevedo, dos. El A, B, sería, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. El A, B, sería, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Rodríguez, Fico, Álvaro Solá y Pío Baroje. Hay cuatro nombres de personas. En la C, Pepe, Chana, Meto, Memo, esos son, ¿te acuerdas tú? Los llamados hipocorísticos. El único sería ahí, Arevalo, ¿no? Arevalo. En la D, sería, Félix Rubén García Sarmiento, todo, uno solo. Ricardo Reyes Basualto, dos. Y César Vallejo, tres. En la E, Gustavo Cisneros, uno solo. Lucy Quispe, dos. Pero la clave sería beso, ¿no? Once beso. En la doce, frase nominal compuesta y compleja. Por ejemplo, en la A. Profesor. Dime, dígame. Una consulta. En la pregunta número once, en el inciso B, Rodríguez, ¿no vendría a ser patronímico? No te escuché el último, ¿qué? En la pregunta número once, en el inciso B, Rodríguez es apellido, por lo tanto, ¿no vendría a ser patronímico? Claro, es un patronímico, pero también es, en este caso, el nombre propio, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver acá. Ah, hoy sí, 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 sí. Acá hay una corrección, sí, sí. Rodríguez es un apellido, no es un nombre propio. Sería, en este caso, no lo tomaría en cuenta. Acá, Fico, sí, Álvaro Solá, Pío Baroja. Acá hay dos claves, creo, ¿ah? Porque también en la D, hay tres también, Vallejo. Bueno, acá lo tomaremos con dos claves, acá se nos ha pasado dos claves, la B y la D, ¿ok? Sí, es un apellido. Correcto, sí, 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 sí. A ver, la doce. Sí, acá tomamos dos claves, ya, chicos, B y dado. Bueno, en la doce, por ejemplo, frase nominal compuesta y compleja. En la B, por ejemplo, profesor y tutor son compuestas, pero no hay complejidad ahí. Esa muralla de ladrillos es simplemente compleja. Pero mira que en la D, su tía Clarita y a Carlos. Ahí hay dos núcleos, tía y Carlos. Y además, como hay una aposición que es Clarita, sería compleja también. Entonces, doce sería dado, 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 dado. En la trece, sustantivos compuestos. A ver, en los compuestos tenemos, por ejemplo, además de las raíces, palabras que en este caso sean locuciones. A las locuciones las vamos a incorporar dentro de lo que son las composiciones. Por ejemplo, en la A, Joaquín Sabina es una locución, es una palabra compuesta. Diecinueve días y quinientas noches es otra locución, palabra compuesta. Luna par, tercera palabra compuesta. Buenos Aires, cuarta palabra compuesta. Y María del Carmen, quinta palabra compuesta. En cambio, en la B, no hay ninguna palabra compuesta. En la C tampoco. En la D habría la función de la palabra. Ahora, todas las locuciones, acuérdate, son palabras compuestas. Marco leo negre y amor y fuego. En el caso de la E, solamente sería la metamorfosis nomás, ¿no? Avión, entonces. Catorce, tomando en cuenta lo que es lo concreto y abstracto. Por ejemplo, artrópodos es abstracto. Porque es un tipo, sí, porque son dos, porque Joaquín Sabina son dos palabras que equivalen a una sola persona. Es una locución, Ángeli. Las locuciones pertenecen al grupo de compuestas. ¿Ok, Ángeli? En la catorce, por ejemplo, artrópodos no es concreto. Acá me pide que las dos primeras sean concretas y las dos segundas sean abstractas. Y acá lo voy descartando, mira. Artrópodos no es concreto, es abstracto. Igual que en la B. En la letra está bien, termitas en la E son concretos, pero abejas no es abstracto, es concreto también. Debe ser dos, dos. Especie en la E es abstracto. Por ende, donde sí hay dos concretos al inicio y dos abstractos serían la C. Arañas, abejas y espacio, especie, estación. En cambio, en la quince, ¿qué son los sustantivos no contables? Son aquellos que indican elementos abstractos, sustancias que no pueden ser numeradas. Como por ejemplo, en la uno, la palabra público, es un concepto abstracto, público. Públicos, no se puede pluralizar la palabra público, ya que público indica ya un colectivo como tal. Luego tenemos la dos. La palabra, por ejemplo, ignorancia, soberbia, no es una palabra que puedes tú pluralizarlo. Ignorancias. O no lo puedes contar como si fuera un objeto, no lo puedo contar como si fuera una mesa, una carpeta. Al ser un concepto inmaterial, no tiene una numeración, no se puede numerar. Luego tenemos, en este caso, bueno, familias, colomios, todo se puede contabilizar. En cambio, en la cuatro, altura, por ejemplo, es un concepto abstracto, igual que inteligencia. La inteligencia no se puede numerar, no se puede ubicar como si fuera un objeto concreto, ¿no? Por ende, sería uno, dos y cuatro. Ok, acuérdate que lo contable tiene que ver más que todo con conceptos abstractos, ¿ok? Y ese sería, entonces, CAS. Muy bien. Vamos a ir repasando más este tema, muchachos, para ir desarrollando mejor, ¿ok? Dime una concepta. Dime, dime. ¿Artrópolos por qué viene a ser abstracto? No lo escuché bien, ¿qué? ¿Artrópolos por qué viene a ser abstracto? Mira, mira, tú, por Dios. Claro, porque es una clasificación. Es como decir, por ejemplo, a ver, la palabra especie es una clasificación. Y como es una clasificación, es un concepto. Ah, alianza, al, ¿qué significa? ¿Qué significa al? Ah, ya sea. ¿Qué? Para el otro año. Para el otro año será que, como ya está eliminado, para el otro año será. Eso significa. Sí, ya tiene mi casa. Chicos, he venido. Hola, chicos, ¿cómo estás? Somos hermanos, mira. Tomamos una foto, igualitos, igualitos. Encuentro las siete diferencias. Encuentro las siete diferencias. Ya, escúchame. Un favor, mi amigo. Yo quiero que voten por mí también. Ah, mira. Ah, ya. Voten por Carlos Daniel. Mira, mira, envídiame. Mira lo que dice acá. ¿Qué es el león? ¿Te salió un pan gratuito? Chicos, este, ¿han visto la chica del pan? ¿Ya le dijiste? Ya está, la chica del pan es, es este, viral ya en HH, ¿no? Como dos gatas de agua. Ahí se me como ponen. Claro, ahí está. Chicos, voten por Chachi, voten por mí también, me. Ahí está. Por favor. Por favor, ahí está. No quiero sacarle todo. No sé. ¿Ya? Vamos, ya. Ahí está. Es otro hermano. Y no la palabra, ¿verdad? Terrible. Sí, de pronto, en la frase, en la frase, en la frase. Mira, mira esa foto, mira esa foto. No, es que ellos me piden frases así, de la nada, frases, este, medio raras. La vez pasada le puse eso de, como estaba medio triste, decía la frase, y capaz también te puedo aplicar a ti. ¿Cómo va? Este, no quería darme cuenta, ¿cómo era? No me daba cuenta que no quería darme cuenta. para el estado, ahí está, para el estado. Te duele, me quema. Persona noble. Persona noble. Persona noble. Mi detección, ¿ah? Mi detección, oye, cachimbo. Chao, nos vemos. Nos vemos, chicos, nos vemos. Nos vemos la próxima semana con este. Chao, bruce. Ok, nos vemos.